¡Listos! ¡A la de una! ¡Dos! ¡Otro dos! ¡Un minutito! ¡Nomás los estoy midiendo! Ahora si va de almero la señora presidenta del DIN municipal nos va a hacer el favor de dar un banderazo de salida con el cual arrancamos oficialmente el perro Tony infantil ¡Ahora sí! ¿Están listos? ¡Bien fuerte! A ver esos niños que sí están contentos y que sí están desayunados ¿Están listos? ¡Bueno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! Caminando o corriendo como ustedes gusten es para pasarnos un bonito momento ¡Bien fuerte! ¡Ya! ¡Qué extra herencia! ¡Me lloro! ¡Bien fuerte! ¡Va! 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 ¡Gracias!